A ver, comencemos rápido a ver el horizonte informativo porque hoy día parece que va a ser un día de mucho tumulto, de muchos cambios, de que están pasando cosas raras. Vamos a terminar preguntando a la Gataliz qué va a pasar, pero yo les voy a contar algunas cosas que tienen que ver con la realidad. El general Walter Martos comienza a decir que hay un ligero rebrote, pero que es controlable. El general Walter Martos es el ministro de Defensa, es una de las personas cuerdas de este gobierno que cada vez que dice algo tiene un asidero de verdad, que es el que normalmente da la mala noticia por delante y después, tac, tac, aparecen dos ministros más. Les digo esto porque en la región Lima, el gobernador de la región Lima está pidiendo que se vuelva a encuarentenar Lima porque el rebrote es inmanejable. Les doy otro dato, el prosacazo del gobernador de Lima se llama Ricardo Chavarría Oría, yo no lo conocía, no lo tenía mapeado, pero bueno, han cambiado tantas veces de gobernadoras regionales que uno se paltea. Ahora, el hecho es que está pidiendo que se encuarentene otra vez a la gente de Lima Provincias. Guaruchirí, Lima Provincias, o sea, Jicamarca, Lima Provincias. Imagínense lo que le estoy diciendo, Jicamarca, la parte más brava, más inhóspita, por decir, de San Juan del Urigancho. Evidentemente, Huacho, Guaral, atención, David Flores, Barranca, ¿no? El CIS, el number one del CIS, a saber, Moisés Rosas dice, el CIS asegura que no ha podido transferir pacientes a clínicas por falta de capacidad en esos negocios. Lo que veníamos hablando con Yudicita, una farsa el acuerdo con las clínicas, una tan farsa que el señor, no hay que leerlo ni siquiera entre líneas, Moisés Rosas dice, no hemos transferido porque no tienen capacidad esos negocios, está clarísimo. Ergo, les dije lo que tenía que pasar y pasó, una farsa. Dicho sea de paso, la situación en el Perú es malísima y ya nos ven pésimos en el mundo. Pero siguiendo con las cosas que van mal y de peor, es en la economía. La economía, muy risueña, como siempre, porque es cool, es nice, es buena gente. La ministra de Economía ya se juntó con el alcalde de Lima, con el codito, ya hay subsidio desde ya para el Metropolitano. Es decir, un nuevo paquete de subsidios, porque era obvio, como les dije, que si le daban subsidio al transporte y tendristi y tal, al margen de la pandemia, que sabemos que ahí todo el mundo se está contagiando, tenía que haber para el Metropolitano y que no podía ser que lo ingunieran al alcalde. Bueno, ya, siguen soltando plata, se sigue haciendo el hueco mucho más grande. Y señores, Bloomberg, que es un canal de noticias económicas de nivel global, y no solamente lo ven en Estados Unidos, dice que la situación del Perú no es mala, es pésima. Y esto afecta la imagen del Perú en el extranjero, porque los inversores mundiales, si algo ven, es Bloomberg, el canal de la bolsa, el canal que evidentemente les dice dónde poner su plata a nivel global. Bloomberg dice que tenemos la más seria recesión económica de los últimos años, y que tenemos largamente la peor gestión de salud, con mayores infectados per cápita, pero además le tocaron la puerta al jefe de estudios económicos del Banco Continental, BBVA Continental, el señor Hugo Perea, que debe ser una fiera en lo que a economía se refiere, porque analiza qué hacen el banco con su plata, es el cerebro del banco, dice, la economía ha sido severamente afectada, lo que mucha gente no quiere aceptar, pero ahí no queda la cosa. Julio Velarde, el presidente del BCR, que es la voz autorizada en política monetaria del Perú para el Perú y para el mundo, él es el que cuida que el nuevo sol no se devalúe, que no se dispare el dólar, es el papa de la moneda acá, y que trabaja hace 14 años en el Banco Central de Reserva, director ampliamente, presidente directorio, dice, que ni en su peor pesadilla él se podía imaginar que el PBI cayese 40% en un solo mes, dice, muchísimas empresas, miles de firmas han salido del negocio, es decir, se han cerrado, quebrado, el desempleo puede ser el mayor de los últimos 10 años junto con la informalidad. Julio Velarde, no es Philip Butters, porque hay gente que confunde una información con una opinión, en este caso yo le informo sobre la opinión de este señor, pero esa es una opinión que es una lápia, no es la opinión de cualquiera, ¿correcto? Usted si quiere puede discrepar de Velarde, pero es Velarde, no es Philip Butters. Y la situación es harto grave. En ese contexto que se desboca la pandemia, en ese contexto que la economía está hecha trizas, tenemos un gobierno que muy probablemente en las próximas horas, yo creo que va a ser en los próximos días, va a cambiar el gabinete, va a refrescarlo. Dice que con Cateriano, el premier de Ollantumal y Nadine, el constitucionalista, que más le responde a Vargas Llosa que a Dios, que dijo que está bien que cierren el Congreso con tal que el fujimorismo no tenga bancada. Lo más antidemocrático que se ha escuchado, bueno, él aplaudió, promovió, él es el papá del golpe de Estado, porque él es el primero que comenzó con el obstruccionismo, el obstruccionismo, de la mano con IDL reporteros, hombre protegidísimo por el caso del satélite y chochera de Odebrecht. Porque él ha sido de los que han aplaudido el acuerdo de colaboración eficaz. Ese sería el nuevo premier, pero lo vamos a ver en unos minutos. Portada de la República del día de hoy. Volvemos porque yo visitame, sube la ceja. Vizcarra alista nuevo gabinete. Pedro Cateriano se asoma como el nuevo premier. Se asoma, la caviarada que nunca gana elecciones, pero cuando gobierna, gobierna con mano de acero. Cuando ganó fue con la Villarán y ya van a ver cómo no fue. Y hoy día vamos a hablar largamente de la Villarán. Bueno, señores, esa es la primera, que parece un deseo. No está confirmado. El presidente cedería a poder. El presidente del Perú ya no sería él, sino sería Vargas Llosa. ¿No es cierto? Yo no creo que Cateriano entre para hacer poquita cosa. Cateriano se entra con el objetivo político, porque él entra a ser política, de asegurarse las próximas elecciones para quienes ellos quieran. O sea, acá aplaude Forzay, aplaude Salvadorcito, aplaude. O aplaude de repente el propio Vizcarra. Chava ría en capilla. Chava ayer fue, se presentó ante la Junta Nacional de Justicia. Entiendo que le ha ido bien, pero es un organismo controlado por la caviarada. O sea, que lo pueden bochar, lo pueden bochar. No hay ninguna razón ni sentido para que lo saquen. Porque él sí puede fiscalizar a los fiscales, porque él era el fiscal de la Nación. Si no, Soraya Dávalos no podría hacer nada con ningún fiscal. Y lo del deslacrado, es una farsa, pero de aquellas. Él no abrió ninguna puerta, él no deslacró nada. Y no solamente no se le ha aprobado, sino que tiene 14 testimoniales dentro de la fiscalía que dicen que él estuvo del otro lado del edificio y que él no ha tenido nada que ver con el deslacrado de ningún oficino. Pero eso colisiona con la farsa que montó el Grupo del Comercio en contra de él, aupada por Grupo de la República y por Grupo RPP. Hay que decirlo claramente. Porque uno ve las imágenes, esas imágenes con el sello de agua del comercio, y te dicen, ahí está, lo está abriendo. Y no abre ninguna puerta el sello. Pero en fin, ¿qué dice la portada del Expreso? Le cae la quincha al villarianismo. Sigue brotando la pus. Corruptos hicieron bolsa de 7.2 millones. 7 millones pusieron 4 palos Odebrecht, 3 palos OAS y 200 mil dólares. Gran y Montero. Y la prensa no lo veó. Hoy día vamos a hablar largo y tendido con Eloy Marchand, pero también vamos a hablar de todo este escándalo donde ha saltado la pus, en donde están metidas hasta el cuello Marisa Glave, Nieto Montesinos, la señora Ana Elena Townsend, Marisa Glave, donde dos conocidos lobistas, disque periodistas, con los que yo siempre me veo muy bien, no hay una nido de aprehensión personal, pero Freddy Chirinos, que ha sido asesor de PPK, Freddy Chirinos que ha sido asesor de Meche Araos, y Pedro Salinas, que es periodista, activista, sabidos de qué, habrían prestado su empresa para falsear un ingreso a una agencia de publicidad, o Gilby, en donde su gerente general se ha acogido a la colaboración eficaz, pero además Graña Miroquesada y Graña Acuña se indican que por indicación de Castro, ellos se vieron presionados a poner 200 mil dólares. Entonces, al ellos prestar su empresa, Chisac, una empresa de comunicaciones para mayores señas, los que le hacen las relaciones públicas a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación poderosísimo, que hasta el día de hoy maneja la fiscalía, estos señores se tendrían que ir a la cana por lavado de activos, y Chirinos ha aceptado que Graña y Montero tuvo conversaciones con... Por si acaso la vieran en la revocatoria, era alcaldesa de Lima, como alguien en su sano juicio puede estar aceptando dinero de un proveedor de la municipalidad para hacerle publicidad, ahí le cae la quincha a la empresa Ogilvy y le cae la empresa a él. Porque no estamos hablando siquiera de un candidato que ya se presta la suspicacia cuando alguien te hace una campaña de 7 millones de dólares para ser alcalde de Lima. Bueno, la señora hizo una campaña de 7 millones o más, ¿no es cierto? Porque eso es solamente lo que pusieron los corruptos de Odebrecht, de OAS y de Graña y Montero, pero hubo mucha más plata. Ahí le sumas la plata y fácil, llegaron a 8 o 9 millones de dólares en una campaña del no, que todo el mundo vio, menos la prensa, por eso lo callan. Entonces la situación de ellos es muy, muy, muy grave, como de Marisa Glave, como de Indirita Wilka, como de Paolo Lugas, porque esto recién comienza y si lo corrobora la vieran, se van en cana un montón. Va a haber una nota larga y tendida, inclusive algo muy risueño, ¿no? Agustito Rey diciéndole a Beto Ortiz, yo me había olvidado de eso, que le encanta el guantán y que así como Keiko hizo su campaña presidencial con cocteles, ellos lo hicieron con un chifa, alucinante. Pero sigamos, portada de la razón del día de hoy, creo que en el mismo tenor, sepultan a Glave y a Anel, lo han metido hasta Jaime Salinas López Torres, la situación es muy grave porque la tiraré de dedo, tiene que ser rápida pues, Susana Villarán no tiene que aceptar que ella es cabecilla de ninguna organización, tiene que decir que es barata, ¿por qué? porque lo que quiere Susana Villarán no solamente es quedarse en su casa como está, sino que le bajen, le bajen, le bajen, le bajen la pena, entonces sigue su juicio en su casa y cuando le meten una pena de cuatro años va a decir, bueno, ya he purgado tanto de preventiva, tanto y me voy a mi casa, pero ella lucha por su vida, una persona de su edad, tres años en la cárcel se muere, José Miguel Castro Budián, el hijo de Julio Castro Gómez, re comunista, pero acá de corrupto, el tipo también quiere salvarse, porque en la cana nadie se quiere quedar, ¿no? Entonces, Marisa Glaive o Ana Elena Townsend la van a pasar muy mal, ahora me dicen que Ana Elena Townsend ya se acogió a la colaboración eficaz y lo que viene ya es la recontralápida con los demás, porque ella manejó los fondos, ella manejó los fondos, entonces, si a ella las balas no le pasan cerca es porque algo está pasando. Portada del casi decano, del casi peruano, del comercio, ya viene Judy, abren investigación en torno de Villarán por fondos recibidos, al toque el fiscal Puma ha abierto investigación a Marisa Glaive, a Pedro Salinas, lo de Pedro Salinas, es bien grave, ¿ustedes se imaginan que el día de mañana salga una factura de esta empresa falseando aportes de alguien que no es un caviar? Me voy preso de todas maneras, pero discúlpenme, la gente ha pedido pues recontra cárcel para Keiko y para Yoshiyama Tanaka y Yoshiyama Sasak, la gente quería que metan preso mañana, Dionisio Romero no, entonces, si Dionisio Romero ha puesto plata, la puso directo, pero estos señores de OAS y de Odebre, la han puesto falseado y han utilizado a Ogilvy, a una alcaldesa ya electa, no es una que quería ser, entonces, es bien grave, reitero, es como que venga alguien acá y me diga a mí que voy a financiar a tal alcalde y que yo le chape la plata y le invente una factura de un servicio no prestado para apoyar a ese alcalde en ejercicio y que ese sea una constructora peruana o extranjera en este caso, o OAS, que están cobrando los peajes horribles, evidentemente, es un acto de corrupción, van a tener que hacer magia de Freddy Chirinos y Salinas para huir presos y Pablo Sánchez tiene que inhibirse de tocar eso porque han sido sus asesores, como va a ser Paolo Ugaz, la jefe de prensa que coordinaba, esto va a ser todo un desafío para la caviarada que aplaude si llega, evidentemente, Cateriano que va a decir que no, que él pone las manos al fuego por Ollantumal y Nadine que han sido sus jefes, que el satélite está como cañón y que no pasa nada, pero eso sí que se mueran los sapristas y los fujimoristas porque ese es básicamente el discurso de una vida de Cateriano. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.